Nos vamos en primer lugar en directo hasta Bruselas, Alberto Prieto, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues encantados de contar contigo, informaciones que nunca nos defraudan, pero sí nos preocupan, bronca en el Parlamento Europeo, literalmente. Sí, sí, la reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ayer hubo un lío entre burocrático e ideológico. La ideología o los pactos del gobierno de España ejercieron su presión intentando engancharse a una cuestión burocrática o de procedimiento para evitar que el Parlamento nombrara una misión de investigación que viajará a Cataluña en el segundo semestre del año que viene para investigar cuál es el problema por el que no se está cumpliendo la sentencia judicial. firme del Tribunal Supremo que obliga que al menos el 25% de las clases en los colegios y en las universidades se den en alguno de los dos idiomas cooficiales en Cataluña.